Muy buenos días, nos encontramos a 8 de febrero del año 2011 en una de las salas de profesores del Instituto de Ciencias Químicas Ambientales en la SPOL. Tenemos a una invitada de honor, María Alejandra Marín Echeverría, graduada primaria y secundaria del Colegio Alemán, especialista en Alemania de Arqueterapia y actualmente un miembro destacado de la Alianza Ecuatoriana de Reiki. Actualmente María Alejandra se dedica a capacitación, concesiones de estimulación creativa para niños, adultos, organizaciones, empresas y le hemos invitado a María Alejandra dentro de nuestro proceso creativo a que nos hable de las mándalas. Bienvenida María Alejandra. Buenas tardes, señor Rufrío. Bueno, quiero hablar de las mándalas a propósito de las sesiones de simulación creativa que estoy dictando ahora para niños y uniendo este concepto o este tema de las mándalas con un tema que vemos en la segunda sesión con los niños que es el dibujo de formas y la exploración de las mismas que es una metodología proveniente de la antroposofía que trata de dibujar ciertas formas como por ejemplo si aquí nos podemos orientar un 8 es una forma que simboliza el infinito y si se dibuja de esta forma repetidamente este dibujo sirve para o ayuda a armonizar a la persona a formar una mitad también al momento que voy dibujando y da fuerzas al yo entonces parto de esta metodología que bueno antiguamente no era un método sino que era una práctica que ejercían los lombardos y los irlandeses sobre piedra y las que ponían sobre lápidas o lo usaban simplemente dentro de su sociedad y luego se las coge como un método más adelante entonces a partir de esta práctica en esa cultura por así decir primitiva que no es primitiva porque todas esas culturas igual que los egipcios, los indios luego son la cuna de la civilización muestran en la manera en que ellos hacían su arte con la que ellos expresaban sus conocimientos, sus creencias religiosas una estructura de conciencia que un pensador suizo que se llama John Gebsa llama estructura de conciencia arcaica ¿por qué hago este viaje hacia esta definición que hace John Gebsa? porque me parece importante aunar este trabajo en el círculo de las formas con el fenómeno de las mandalas a partir de la conexión con la imaginación que es básicamente de lo que se trata o como se define la etiqueta que se le da a toda esta época de todas estas culturas que ellas ya en su expresión artística aprenden por así decir a simbolizar y a darle una lengua a sus símbolos estos símbolos expresan entonces como ya dije antes su conocimiento, su religión, sus visiones del mundo, sus maneras de ver el mundo que es las que gracias también a este registro que queda ya sea en piedra, ya sea en mandalas por ejemplo que en el budismo timetano son las más bonitas cuentan ya mucho de esto, de sus visiones de la vida y trascienden entonces hasta nuestra época también para enriquecernos, para contarnos, narrarnos cosas sobre su espíritu, sobre su mente sobre lo que pasaba en estos tiempos entonces bueno, así llego a esta forma que también la podemos simbólicamente ver acá, que es el círculo que esa es la definición en sánscrito de mandala es la forma del círculo como tal y una de las primeras cosas que se me ocurrió a mí al entrar en ese tema y empezar a leer sobre las mandalas fue los rocetones por ejemplo que hay en las iglesias que tienen también esa forma y a mí siempre me invitaban a la contemplación o yo siempre me gustan mucho estos ambientes de las iglesias y a veces me siento simplemente a estar ahí y ver lo que hay alrededor entonces a mí me invitan a eso, a un estado contemplativo y es para lo que las mandalas también o lo que simulan las mandalas, que es la contemplación otro de los elementos que también incluyo mucho en las sesiones de simulación de la percepción creativa ¿por qué la contemplación? y para esto quiero adentrarme ya más en lo que es este proceso que quiero mostrar y es un proceso personal que surge desde aproximadamente mayo del año anterior hasta, podría decir, noviembre octubre, noviembre del año anterior también y es un proceso en el que simplemente empiezo a dibujar o a pintar a lo largo de algún tiempo en diferentes días obviamente muchos círculos que también me ayudaban a mí a calmarme o enfocar mi mente entrar en un estado contemplativo un trabajo intenso si se quiere decir o profundo o sea, yo en realidad todo este tiempo que lo realicé nunca me acerqué a ningún libro y habiéndome acercado igual porque el libro de Junke del que luego leo una cita ya lo tenía habiéndolo leído no entendía ¿no? como cuando uno todavía no comprende algo entonces lo lee pero todavía no entiende entonces había leído solo las mandalas en este libro pero no me decía gran cosa lo que leía y ahora con la distancia porque eso siempre pasa en los procesos creativos ¿no? que uno hace algo y luego con el tiempo se van hilvanando los significados entiendo de lo que se habla o de lo que habla Jung al dar una definición a las mandalas y él dice que su motivo fundamental el de las mandalas es la idea de un centro de la personalidad por así decir de un lugar central en el interior del alma al que todo está referido mediante el que todo está ordenado y que a la vez constituye una fuente de energía la energía del centro se pone de manifiesto en la apremiante casi irresistible necesidad de llegar a ser lo que se es del mismo modo que cada organismo tiene que tomar por fuerza la figura propia de su ser ese centro que no está sentido ni pensado como el yo sino si es posible expresarlo así como el sí mismo aunque el centro representa un punto perfectamente interior por otro lado también forma parte de él una periférica o un entorno que contiene todo lo que pertenece al sí mismo al saber los pares de opuestos que integran el total de la personalidad y bueno y luego ahonda en otros temas que abarcan más lo colectivo que es interesante también pero que se expande un poquito del campo de la arteterapia que trabaja básicamente con dar una voz a la personalidad pero darle una voz de tal manera en que se adentre en realidad cada vez más en como decía un autor en realidad de Estados Unidos esa voz interior de cada persona y eso sí trasciende por así decir solo la personalidad de la persona sino que yo creo y por lo menos en el trabajo de mandalas yo me doy cuenta que sí se ahonde en algo no sé si es pretencioso lo que digo pero que sí se acerca a lo que se podría decir como el ser o sea algo más esencial más allá de la personalidad todavía no está tan ligado a la forma entonces lo muestro porque me parece interesante enseñar este proceso y tratar de ejemplificar un poquito de esta manera con lo que puede conectar esta práctica ¿no? y bueno por ejemplo las mandalas de los budistas tibetanos estas tienen connotaciones mucho más amplias todavía ¿no? ellos ahora puedo mostrar una también cada dibujo es hecho en un solo día o varios dibujos en un día varios dibujos en un día siempre una especie de serie por ejemplo ellos los budistas tibetanos puedo enseñar un ejemplo ellos van mucho más allá ¿no? dicen que por ejemplo en esta mitad en esta mandala que es un mandala de un sector en el tibet hay un diamante en la mitad y hay cuatro puertas y estas cuatro puertas son diferentes energías de cada persona y suponen que en el momento en que llega la concentración o la armonización total de estas energías entonces el ser individual trasciende hacia un ser por así decir universal ¿no? a un no yo a un yo impersonal bueno eso es ya un trabajo interior mucho más fuerte sin obviamente haberle alcanzado yo la iluminación hacia estos mandalas si me doy cuenta que la práctica o el dibujo de los mandalas es una herramienta muy poderosa para conectar en verdad con una parte muy profunda de nosotros y entonces es un trabajo muy bonito y que en verdad como dice Jung adentra o ayuda en lo que él también denomina el proceso de individuación ¿no? o sea este camino en que cada vez cada persona hule más su individualidad y entonces es cada vez más valga la redundancia sí mismo y bueno ejemplificando con esto me gustaría cerrar con esta idea porque de eso se trata por lo menos el enfoque en que yo trato a la arteterapia ¿no? que yo he sentido mi propio proceso artístico y pienso que a medida en que porque hablo de mí ¿no? que yo vaya avanzando en mi camino puedo acompañar también a otras personas a que vayan dándole o encontrando ese su camino individual ¿no? su forma individual y de eso se trata en las sesiones individuales que puedo dar o la postura que hay detrás de las sesiones en grupos para niños de de acercarlos un poquito ¿no? a esta manera peculiar que tienen ellos Alejandra si me permite hay un concepto muy fuerte en la exposición pulir la individualidad si bien todos somos individuos ese individuo es un bruto en sí y hay que pulirlo y a través del proceso llegamos a reconocer que nuestra individualidad el yo interior nuestro puede ser pulido para ser un yo más trascendente y de lo que usted ha mencionado parte del proceso surge de la exploración de las formas en este caso en este caso y todo lo que vemos nosotros son formas y lo que enseñamos nuestros estudiantes son formas y las moléculas tienen formas y estructuras y un aporte interesante de este proceso es que hay una conexión fuerte con la imaginación y la podemos extrapolar en otros sentidos llegar incluso a niveles del pensamiento mágico donde tratamos darle un lenguaje mire que palabras tan profundas a los símbolos levantando una voz personal la voz de su interior pero teniendo visiones del mundo previamente representadas en un camino que va del interior nuestro hacia el exterior tomar noción del exterior hacia el interior dentro de un estado contemplativo los científicos son contempladores del real lo que pasa es que se atraen y hacen sus registros y luego lo que usted ha dicho precisamente el método significativo van ilvanando resultados en este caso en el proceso suyo hacia el centro de la personalidad hasta encontrar ese estado energético único descubrimos esto y en base a lo que hemos dicho que mensaje hay para el estudiante que se abra una carrera formativa en SPOL que tiene que hacer para sacar el máximo de su yo interior bueno si en particular para el SPOL no sabría decirle pero creo que toda práctica que lo una a uno con este sentimiento de estar haciendo eso que me conecta a mí cuando yo me siento conectado de una manera íntima con aquello que estoy haciendo entonces ese es mi camino si yo siento eso con una carrera que hago en SPOL entonces tengo que atreverme a seguir ese camino y si yo lo siento su camino el camino de cada quien individual el camino individual pasando por un estado de contemplación que lógicamente se contempla en la realidad algún detalle adicional como son sus cursos para los niños un tema tan interesante bueno como le contaba la vez pasada hay diferentes temas son seis sesiones en la primera tuvimos ya un viaje hacia el Cerro Blanco donde la temática era el juego y la observación luego en esa segunda sesión que parte un poquito de lo que aclaré anteriormente de hablar de las mandalas era la temática de las formas y la exploración de ellas en la tercera sesión tendremos el dibujo a partir de la subjetividad en la cuarta la pintura y la expresión de emociones en la quinta el arcilla y el contacto con el tacto y en la sexta la narración de historias y la narración de uno mismo llegan hasta narrar historias llegamos hasta hasta más adelante y va a grabar esas narraciones con todo gusto si se da un material podemos mostrar también lo que pasa en estas sesiones y la van a narrar en forma verbal o lo van a escribir también o van a hacer dibujos eso vamos a ir viendo a medida que vayan entrando en el proceso con los niños que pantalla por así decir es la más adecuada para cada cual es muy particular la manera en que me voy resolviendo con cada niño si tiene algún momento algunos segundos puede resumir todo el proceso de seis semanas con los niños y ver si sacamos unas conclusiones que las podemos dejar registradas porque lo que usted nos ha dicho a través de los dibujos a mi manera modesta de ver es parte del método científico donde hay que volcar toda la pasión para ser uno mismo dentro de su indebilidad y es otra manera de decirlo pero ahora con niños que después serán mejores contempladores de sí mismos y eso es realidad algo más para cerrar esto alguna pregunta entre nuestros invitados especiales biólogo alguna pregunta de verdad que he hablado muy pero muy profundo de verdad sinceramente yo estoy en ese aspecto admirado no había escuchado a nadie hablar de esa manera con una paz una tranquilidad interna pero segura de sí mismo y me parece muy muy interesante en ese aspecto y también el comentario que usted ha hecho hacia los estudiantes y también del grupo que usted maneja muy 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 bueno en ese aspecto pues me queda más que felicitar por esa labor suya muy buena y que siga adelante yo le voy a pedir algo más ¿cómo explica usted esto? ¿qué es esto? ¿lo he visto en algunos lugares? este es el yin y el yang ¿qué es el yin? ¿y cuál es el yin? el blanco es lo femenino el yin es lo femenino y el yang es lo masculino es la fuerza lo femenino es un poco más la fuerza que recibe y lo masculino es una fuerza un poco más recta que guía que va hacia adelante y cuando pero son fuerzas que tenemos todos los seres humanos no es que los hombres solo son masculinos y las mujeres solo son femeninas sino que tenemos esas dos fuerzas y podemos tratar de aunarlas de tal manera que podemos usarlas en nuestro beneficio y en el de los demás ¿no? de ser tanto frío como calor de ser tanto sol bueno tierra como cielo de ser las polaridades ¿no? las polaridades podría ser la verdad es que se me va un poquito de las manos absolutamente todas las posibilidades posibilidades que hay porque las leí antes de las leí algunas veces pero pero el yin el yin es lo femenino el yin es lo femenino energéticamente ¿qué representa el yin? energéticamente bueno en realidad lo femenino o sea la forma más femenina que hay es como una como una vasija ¿no? una receptora la capacidad de recibir y la forma más masculina es bueno se puede decir la montaña o el falo en realidad también pero es como guía en la oscuridad es esa capacidad de 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 pararse también ¿no? de guiar de de determinar y sin el yin no hay yang y sin el yang no hay exacto yin bueno un fuerte aplauso María Alejandra gracias por venir y la despedimos de esta charla con esta magnífica contemplación de nuestros árboles de grosella en la espol María Alejandra muchas gracias muchas gracias esperamos que nos visite otra vez y realmente nos hemos quedado calladitos ante tremenda exposición gracias